Música Su crédito está por agotarse ¿Querés crédito? Tomá A ver las redes ¡Ay, perrito! Disfrutar los beneficios de Macro Premia Es más fácil que poner me gusta Convertir tus puntos en recargas Así de simple, así de fácil Macro, cerca siempre Toda historia termina con final abierto Todos despertando y yo sigo despierto ¿Y qué será de mí? Pienso cada que me acuesto Y si podré llenar la nevera con esto Escupiendo versos, esquivando rocas Y escribiendo canciones de amor ¿A qué más ropa? Esta noche vas a ver a un tipo que conoces de toda tu vida Porque él pasó toda su vida acá adentro En la televisión Desde que tenía 5 años Y ahora tiene más de 40 Se llama Guido Casca Lo vas a escuchar en definiciones Que no tienen mucho que ver con el entretenimiento Hablando de sí mismo, dale Hace dos semanas Una cosa así Estábamos hablando en la radio De que empezaba Santiago del Moro con ¿Quién quiere ser millonario? Sí Nada, un gran conductor Santiago Muy bueno el formato y todo Y me dicen Bueno, va a competir con Guido Yo no había visto nunca tu programa Y esa noche lo vi Vos estás en el fondo de la casa de mi tía Que estaba lleno de yuyos Con un pozo Que debes haber hecho vos mismo Al que llenaron de agua sucia Y ese día Le empataste O le ganaste Y en el otro lado Se habían gastado toda la plata Para hacer Y te di como ejemplo De qué es la televisión Porque la televisión Porque la televisión es muchas veces eso Es más una idea Que un decorado ¿Vos lo vivís así? Sí, sí Sí, sí En un aspecto sí Por supuesto que Que todo cuesta Que también Que también hay una apuesta Pero Pero es cierto Que muchas veces Yo prefiero Prefiero más la idea Prefiero más Prefiero más la excusa Para tener el encuentro Con los participantes Que la gran puesta en escena Que en definitiva Me aleja un poco Claro De lo que a mí Me funciona más Y me parece Y tengo más búsqueda ahí Entonces A veces incluso Es adrede Ir por lugares más Estar más desnudo Digamos Estar más ahí Bueno A ver El programa que vos haces Y los que hiciste antes también Se basa en tu carisma Y en tu relación con la gente Digamos Lo que está alrededor Da igual Si hay un perro Un 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 para el encuentro cuanto más contacto con la realidad y el vínculo es más es más cierto es más genuino aparece algo más espontáneo entonces le meto más a eso que en decir che pongamos millones acá o pongamos pues sí sí tiene un sentido pero 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 por qué para que es más muchas veces que la idea de los del canal y mismo este con los productores es primero se primero se me ocurrió la idea de una pareja sea marido y mujer jefe empleado que juegan en el que vos contestas y cae el otro si vos contestas mal ok después la idea de que te doy todas las preguntas antes de participar que para mí es la idea más novedosa y la que más orgullo me da de este último programa que es que vos tenés en el sitio todo lo que yo te puedo contestar el que te puedo preguntar perdón y entonces vos ya sabés y cuando lo hicimos en el exterior de la de la productora y la verdad no era la casa de gran hermano o un lugar eso me dijeron así que se va nos vamos moviendo la productora vamos buscando espacios vamos cuando fue y tenía muchas plantas mucha mucho verde y entonces estábamos con la escenografía que le ponemos y no no todo verde hagamos todo verde que sea todo verde pero la verdad es que no sabía bien por qué y en el medio del primer programa fue una selva porque la miraba por el monitoreo es una selva esto no sea en la selva y el otro era un pantano que también es porque que hacemos el agua clara o en realidad yo no sé dónde van ok prefiero prefiero no saber dónde van este y me interesa la la salida que es eso un poco la la cocina no como no como fórmula ni ni jactándose uno de que esto y esto como si el mundo tuviera manija que esto y esto me lleva a una situación de éxito si este como concepto estar estar lo más alerta posible lo más en contacto con la realidad lo que hablábamos al principio de la casa de tu tía que que me parece que para mí es como es un es un elogio que se te ocurra eso porque en definitiva el programa se llama otra noche familiar y que sienta que ese también el fondo de la casa de tu tía por algo que te pasa con la gente que te produce la gente que gente la gente en general que te pasa con la gente la querés no te la bancas este que es simpática a veces no la soportadas te gusta hacer bromas con ellos yo salgo a la calle son todos mis primos por ejemplo menos alguno acá tanto me putea porque si todo lo demás son primos cuídate no sé qué me dicen no fumes más y los tipos están fumando me dicen no fumes más digo está bien qué te pasa vos con algo que tiene que pasar con la gente para que la tarde es así o sea vos nosotros neutro hacia la gente no no hay algo también familiar cuando me cuando me reconocen no soy no soy aspiracional en el sentido de yo no siento que la gente que mira mi programa quiere ser como guido de ningún modo y cuando me conocen en la calle me hace reír porque ellos me dicen a mí me saluda así yo esta es la manera me reconocen y yo me de vuelta y al principio creo que no lo conozco pero cuando lo miro digo yo también lo conozco a este como si como si algo que pasa en los programas hace que haya una empatía que aunque no nos hayamos visto personalmente entendemos de qué se trata no el otro día escuché un comentario al pasar que no sé si es cierto o no que es que al pozo se caen más minas de tipos esto es verdad sí 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 puede ser no 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 sé no tengo la estadística no 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 sé pero 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 puede ser puede ser que a ver con el vestido de novia sobre todo porque vienen con muchas veces vestido de novia sería raro entonces algo que subirías un par de puntos casi total cae la cae la cae este la que tiene el vestido de novia en general va arriba también en televisión se va dando que lo que vas viendo se va generando entonces la primera vez vino una participante con vestido de novia que era y entonces y se empezaron a notar y me parece que entonces van yendo más mujeres arriba porque van viendo más mujeres arriba pero no 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 hay una cosa sexista no 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 que me haya que me haya enterado no 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 de hecho el que el que contesta es el que el que tiene que estudiar más y el otro bueno espera arriba por por la suerte del canal sí sí igual te digo como todo cada vez que me dicen estas cosas no sabes que mientras hablo pienso está bien tendría que haber más varones porque hay mucho casting entonces yo está bien tendría que haber más varones que caigan porque esto es un poco la tele también para mí no es que hay algo que yo creo que esté también no esté tan mal o sea tan y no se me juega que sea de un modo que sea de otro lo que sí se me juega es que esté viva la cosa y que sea dinámica y recién cuando vos me decís digo la nata me dijo que están cayendo muchas mujeres y yo mismo digo y puede ser que viste elijamos más pareja que quieran caer más hombres siempre es un recorte mente y a veces va más para un lado a veces va más para el otro pero en estos años tuve de todo y cada vez que hay algo te dicen seguro porque ponen tal cosa y por qué bueno porque la gente cree que atrás de eso hay a lo mejor toda una estructura que nunca está exacto la casualidad es mucho más importante que cualquier otra cosa y se empieza a pensar arma en teoría sobre por qué pusiste tal cosa y iba pulsando porque va sucediendo algo se vuelve más entretenido alguna cosa mejor más está grabado está en vivo en vivo yo creo que la televisión la televisión es vivo diario la verdadera televisión ahora es también una puta máquina de picar carne y si a mí me gusta en vivo me gusta en vivo me gusta ese momento que no le gusta a nadie o a la mayoría no le gusta ese que a mí me gusta cuando parece que va a pasar algo que se cometen menos errores en vivo que grabando total 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 esto esto mismo este que que es en vivo por por su forma esto que estamos haciendo estamos grabando en tiempo real es claro me encantaría hacerlo a la noche si no tuviera radio de la mañana total igual es en vivo bueno yo soy de la tele vieja viste que en vivo era grabado así todo sin editar lo otro era en directo claro el mío es en vivo y en directo en vivo en directo claro pero para mí ahí es donde donde aparece lo mejor viste donde lo más espontáneo lo más genuino y yo también recibo reaccionó mejor que cuando que cuando lo pienso 8 escalones hay algunos programas que me parecen mejor de 8 escalones lo logró así que los escalones lo grababa pero también porque lo editaba y tenía a veces unos tiempos muy largos y entonces había que sacarle para que entre justo porque la gente pensaba mucho igual yo te digo para mí siempre a ver es como cuando vos grabas siempre terminas empeorando la primera toma digamos la primera toma siempre es la mejor y después no haga hacerlo de vuelta no hacerlo de vuelta ya en la cuarta ni vos lo querés hacer ni el que te graba lo quiere grabar es todo al pedo y tendrías que haber pedido con la primera algunos funcionamos mejor así a mí me pasa que si voy a comprar una campera la primera que vi es la que me voy a llevar después le pegás toda la vuelta al shopping y con la tele también me pasa un poco eso vos naciste era si nací acá nací a ganas y obligaron tu viejo o querías yo quería yo quería quería mucho primero empezaron mis hermanos y y yo quería hacerlo y pedía de estar le decía este al productor que en ese momento era jorge palas productor de pelito y le cantaba tangos arriba de la mesa era un desvergonzado total ya no tenía vergüenza hoy los pies que laburan en tele como como actores son ahí estoy son muy bien que tener no hay debo tener 7 8 aunque 6 8 años hoy son muy buenos muy profesionales en esa época jugaba con los técnicos al fútbol en los pasillos y entraba transpirado grabar y no pasaba nada pero pero era desvergonzado y tus hermanos porque hoy han entrado digamos que era lo que hacía había un casting para primero para ni se había hecho un casting y entonces no nos llevó mi mamá en al día y después entonces salió el de pelito y entonces mis viejos nosotros vivos en moreno trajeron a mi hermana analía al casting de pelito no quedó mi hermana quedó mi hermano emiliano el más grande después entró mi hermana y después empezamos a entrar todavía como una cosa de los cascas viste de la familia claro revolucionó total viste en casa era la tele y cómo transcurrió tu colegio por ejemplo bien bien si se de primaria secundaria universidad no laburaba sí 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 pero era como que eso había que hacerlo y pudiste hacerlo en tiempo en toda la historia se necesito todo bien y en la universidad que estudiaste imagen y sonido en la uva esto me contaban que estaba en sino en japoneses y en rusia salió esto se llama el árbol azul acá en argentina esto creo que la primera es creo que es el único programa que se dio primera por primera vez en volver o sea nació repetido yo cuando lo vi en argentina estaba en volver este programa este pero se vendió a se ve se vendió a algunos algunos lo hicieron para argentina lo hicieron para argentina y después lo vendieron pero se llegó a dar a ganó en volar y en volar no bueno no se dio en volver pero me ha vendido barato pero sí en volar extrañaba es tener una vida normal o no te dabas cuenta y eso para vos era la vida normal donde claro no me di cuenta no 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 viví nunca con la sensación de que no que no me no efectivamente porque el problema no es que te reconozcan el problema es que vos vivís con la sensación que te pueden reconocer a ser conocido ese es el asunto porque a veces te reconocen más a veces menos ahora vos siempre sabés que nadie te dice nada te preguntás seguro qué pasa que nadie me conoce y si así como en algún momento decís basta lo que no me los bancos y si porque es una consecuencia de que el trabajo funciona que te conozcan por la calle o sea que en definitiva es una medida de que que la cosa anda pero de chico siempre tuve siempre me podían conocer siempre este no no la verdad que no me no me molestó no 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 fue una cosa que padecí tampoco es que me me ensalzo en la en la fama o en la es como a mí me gusta mucho la tele es como me viene adosado a la tele y además siempre me gustó la televisión en como en todas las instancias viste me gusta la producción bueno vos de yo producí y me pasó siempre yo era de los actores que terminaba de grabar y mis compañeros se iba bueno dale 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 y yo me quedaba dando vueltas por el canal todo mirando este me iba a lo que era vtr y esos lugares este para aprender o para verme me da mucha curiosidad operar máquinas editadas todo eso no me meto le meto mucha mano cuando cuando hago ficción me quedo ahí con el ávido y con el tipo al lado molestando si no 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 es que no es que operó pero soy intenso me quedo ahí al lado vos es que yo te preguntaba eso porque yo no sé si va en realidad no es que no sé creo que no está bien que los chicos laburen en televisión porque me parece que a veces no es importante para los guiones los guiones lo podrían evitar y al pibe le quitas la infancia y eso no se lo vas a devolver nunca me entendés sí sí mira qué sé yo cuando lo hablas en general como como todo las las visiones en lo estadístico de algún modo son más sencillas no la verdad que si me preguntas a mí me decís los chicos tienen que trabajar no estamos de acuerdo los dos vos tenés hijos claro qué edad tienen tus chicos 10 4 y 2 este gustaría grabar en televisión a ver si yo viera como me pasó a mí y encontrar y fuera un padre que tiene esa sensibilidad de saber que eso va a ser su que eso va a ser su desarrollo y le gusta no pongamos mi caso pongamos el caso de gabriela sabatini que es un deporte pero que después se vuelve como un trabajo este ojalá que sí que tenga la que tenga la lucidez pero guarda o sea eso no quiere decir que yo hoy este mañana en el programa cuando salga de casa diga vénganse conmigo y los pibes voy o no voy o sea por eso digo en general te puedo decir si estoy de acuerdo que no trabajen los chicos en particular como todo lo bueno tu historia fue distinta historia yo a ver una obviedad pero te comento esto porque también vi muchas veces muchos padres siniestros obligando a los pibes a laburar o teniéndolos ahí cuando los pibes no sé si querían estar tratando de tratando de cumplir el sueño el padre bueno lo que pasa en el fútbol también me entendés lo mismo pero viste con esto como en todo o sea ahí sí hay excepciones hay excepciones realmente digo este puede haber algún chico que no le diste la posibilidad no lo acompañaste este y lo cagaste un poco porque era esa la que era esa mira que somos pocos somos pocos los que nos coincide el hobby con el trabajo y eso es una de las dos muchas suertes 23 gracias que puede tener la vida no 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 hay tanto más con sus hermanos qué pasó si elaboraron después en esto o no mis hermanos trabajaron este emiliano mucho y después en el canal nueva de romay trabajaba mucho a estudiar abogacía y ahora se dedica a la abogacía y tu hermana mi hermana psicóloga y mi otra hermana psicóloga también y diseño gráfico la otra que nunca que nunca trabajo en televisión en un momento era como éramos chicos y éramos todos a la tele pero después era un plan digamos como me tiene algo bueno la televisión se regula sola no o sea mucho no vas a aguantar estando en televisión si la cosa no no funciona no te gusta o si vos no funcionas tampoco claro alguien te enseñó a actuar o aprendiste solo fui estudié teatro pero no puedo decir que que me formé como como actor si bien este estudié no me me formé como como hombre de televisión quizá como persona de tele quizá por eso soy conductor no no como actor a mí me gustaba conducir porque yo hacía un programa con con mareco juan carlos mareco me saca me miraba diciendo en el estudio ve donde después hice a todo nada que además viste que en canal 13 conservamos el zonex más o menos conservamos las cosas parecidas en muchos estudios de telefe ya no estés acá bariló bariló así éste y va para contármelo de marejo como se llama el programa homenaje se llamaba en un programa sábado a la noche que yo estaba parecía tenía seis años aparecía de smoking entonces mareco este que hablaba marecos mario genio reculto aparte hablaba encadenado no hace un bache no te sacaba cualquier historia que se te ocurriera y era todo cierto el tipo yo cuando lo veía mareco yo pensaba es eso o sea para mí era el ídolo líder y no él me llamaba yo estaba de smoking y me sentaba se agachaba y entonces me decía bueno ahora vas a presentar me decía el oído llega con nosotros en libertad a la marca con nosotros importante si además me acuerdo que me el tipo yo me ponía para que él me vea el productor me decía no ahora no salís y entonces me mandaba como atrás y yo me le escapaba porque yo sabía si marico me ve te llamaba porque yo le garpo era como un niño que era un niño grande en un punto que a veces pienso que esto refuerza tu teoría de los chicos trabajando pero a veces pienso que yo le digo a mis iguales y te digo pero cuando era chico le digo pensaba todo esto que te digo pensaba o me lo armé ahora de grande y él me dice no 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 evidentemente lo pensaba una cosa y te hago un punto vos vas cuatro veces por semana al psicoanalista si vos estás re loco si bueno bueno mal electroshock y mangueras hace 14 años que vas cuatro veces por semana si he ido tres y después se ha ido cuatro no no lo puedo creer si él te dice o te está currando o estás mal no hay una persona peor para hablar esto que jorge la nada yo fui ocho años con un tipo divino porque se murió que se llamaba josé toff y nos estábamos de usted yo no me ponía en el diván o sea hablaba así no yo diván y cuatro veces me tiró o sea que no no tengo ningún drama a mí me sirvió el psicoanálisis creo que a ver creo que es como un amigo que se está escuchando y te dice porque en cambio de pensar a veces no pensás se vea y vos no estás en el ciromo entonces lo pensás distinto y a lo mejor decir y ahora cuatro veces por semana yo no sólo en el mollano en mi caso el gorda en mi caso que es muy muy freudiano muy este ortodoxo ortodoxo muy bien entonces por eso la frecuencia del tratamiento y no es que la verdad que la idea de que el psicoanalista te da consejos no es cierta la verdad que yo hablo y voy despejando mi equis o acomodando pero a mí me gusta mucho pensar me pensaba este soy soy más de mirar afuera de pensarme para adentro mucho y el ejercicio del psicoanálisis en eso es muy es saludable y entonces la reflexión de las cosas que van pasando es cierto a veces voy y no sabe de qué hablar porque pasó poco tiempo pero ahí es donde aparece claro lo más interesante bien porque te pareciste dentro tuyo no está en la situación y también más y más con uno que es muy hablador y muy que yo tengo todo más o menos que te voy a decir y que te cose y bueno y ahí en un momento digo que y ahora yo te interrumpí con el analista vos me estabas por decir que a lo mejor tenía razón con respecto al trabajo de los chicos porque no por esto que te decía de que pensaba como grande y que tenga que ver eso con estar trabajando que te fomenta más una un ejercicio es que como todo viste que en la vida no puede saber exactamente qué es para bien y qué es para mal si bien hay que ordenarse pero pero bueno este hablábamos de las excepciones no creo que este es el caso bueno pues funcionó no nunca fui un chico podemos decir que era un chico trabajando o podemos decir que hoy soy un grande jugando se entiende ya es lo mismo que es la televisión para vos un juego un juego una cosa muy lúdica donde hacemos hacemos que representamos que venimos acá y de manera genuina auténtica hacemos que no es verdad no es realidad pero es muy auténtico y me parece que ahí es donde donde funciona mucho cuando cuando la persona en cierto encuadre genera una cosa espontánea bueno la tele la tele te permite te permite eso o sea que yo siempre digo que la tele es peligrosa y a la vez increíble porque el mejor actor lorenzo olivier si miente se nota la tele te muestra me entendés y es terrible es el mejor de todo en algún momento hizo un gesto que no iba y ahí te diste cuenta le creo no le creo no y también que no hay reglas porque todo lo que se supone que funciona después no funciona y viceversa total total no tiene algo que se llama a mí me gusta tanto este lo que hago que a veces cuando bueno se habla de la televisión que si está bien si está mal sí qué sé yo después sucede viste la tele tiene algo que sigue sucediendo que sigue pasando y para mí lo genuino y lo auténtico que se puede ver en televisión pero también me pasa en radio lo mismo lo mismo bueno en radio también como que en la representación en la radio te olvidas que el vértigo del aire es mayor en la radio que en la televisión uno dice más barbaridades en la radio no sé por qué lo prometido lo que me pasa a mí te voy a decir algo yo ya digo cualquier cosa ya no me doy cuenta por me arrepiento yo que soy más bien celoso de la intimidad y que si yo también digo lo que le decía a mi mamá hablando por teléfono no sé qué me dice mi vieja que a veces me dice bueno dale vos no me no me diga no me hablé es como si estuvieras hablando yo sabes que más yo soy más de verdad me parece a la altura en radio y en televisión que acá hablando con vos no es porque digo a veces en la vida se me complica la cuestión genuina que en tele este por suerte después puede hablarlo así con la lista para que me diga y ahí te dio cinco días no cuatro agregamos agregamos un día más su crédito está por agotarse querés crédito tomá a ver las redes hoy perrito disfrutar los beneficios de macro premia y más fácil que poner me gusta convertir tus puntos en recargas así de simple así de fácil macro cerca siempre toda historia termina con final abierto todos despertando y yo sigo despierto toda historia termina con final abierto todos despertando y yo sigo despierto su crédito está por agotarse querés crédito tomá a ver las redes disfrutar los beneficios de macro premia y más fácil que poner me gusta convertir tus puntos en recargas así de simple así de fácil macro cerca siempre qué cosas te emocionan de la tele de lo que haces en qué momento te emocionas cuando me emociono no te debe gustar decirlo pero te debes emocionar sí 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 soy muy muy sensible y me da me da cosas pero si me emociono con con participantes me pasa o sea a veces cuando cuando pasa algo ahí que como que los dos nos nos vemos nos encontramos en el encuentro este a mí me emociona a mí no el tipo por eso me gusta más trabajar con participantes este desconocidos que con famosos pues nosotros los famosos tenemos un asunto que venimos bueno y entonces más o menos que vamos a decir pero no mucho y también yo tengo que y entonces es el participante está ahí se puso nervioso este después se tranquilizó y de golpe nos encontramos y a mí me da una a mí me eso sí me emociona me emociona total cuando a veces sucede no sé si es y claro cuánto fue lo más que me diste bueno lo que pasa es que los los números fueron cambiando desde con los años con los años pero bueno este me ha ido bien me ha ido bien no 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 tengo un mes y tengo a medida que no te acordás no me jodas es que lo que pasa es que según el contexto hubieron muy buenos números en el último pasajero que estábamos viendo ahí en telefe 25 puntos hemos hecho eran eran números grandes pero en general me ha ido bien me ha ido mal y me ha ido bien pero pero en general el programa que fue mal no me fue mal por momentos yo después yo después la peleó o sea me puede ir mal en un momento este y ahí le doy un poco más de bola más bola al rating y después cuando cuando ya la cosa anda aflojo un poco en el sentido de que lo miras un poquito menos pero siempre lo andas mirando pero en general me va bien me va bien en el rating como es cuando haces 25 puntos que le pasa a tu alrededor que te pasa a vos cuando haces 25 puntos y lo mantenés y se nota en el piso se nota en vos mismo hay algo de autoestima de que bien está funcionando igual tengo un drama yo que a veces si el programa no me gusta y a veces hablamos entonces yo salgo y entonces digo no tal cosa no va y me dice bueno pero fue bien ahora mismo y si nos vio más gente hacerlo mal porque yo creo que a veces el rating no no sucede en el momento o sea vos cuando miras la tele yo a veces veo cosas que no me gustan las veo no las voy a ver mañana pasado en el momento me quedo entonces no es que siempre que hiciste rating hiciste las cosas bien este no claro a veces estás haciendo rating y es a mí una yo les digo mucho siempre cuando laburamos en equipo y lo decimos con con martín cuéller hay cosas que son pan para hoy hambre para mañana y hay cosas que son hambre para hoy pero hay que bancarla porque son pan para mañana soy muy de esa idea en la televisión de hecho este programas que no funcionan de entrada y digo no no lo aguantamos lo aguantamos lo aguantamos lo aguantamos y lo levantas sí sí nunca quisiste levantar un programa y lo hiciste levantar en el sentido de sacarlo de basta con esto no 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 eso eso es para jorge la nata esa seguridad a esa seguridad que te la he visto pero ya sé por eso te digo no porque más son los de un programa que hacía siete puntos no 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 yo soy de la idea de no pero admiro tu perseverancia te digo yo no la tengo el otro día preguntaba en la radio a la mañana si era mejor este mal sexo o nada y hablamos de eso con la bunda con con el equipo es una gran pregunta surgió que respondía la gente la gente era más de nada viste y yo soy más de mal sexo vamos 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 está bien un voluntarista sí 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 lo que se puede pero hay que hacerlo qué problema tenés ganas de hacer es que lo que estoy haciendo me encanta me gusta no me parece que seguir este seguir encontrando eso en el vínculo con la gente soy un fanático de lo mío es de mí de mi estilo que en general no hago tanta es raro cuando uno habla de lo que hace pero soy muy fanático de encontrarte con la gente no machacar mal sobre el asunto o sea no encontrarte que sea viste todos desparramados hablando ni ni dejar este grandes mensajes pero sí pequeños cuentos todos los días este que empaticen con el público y que y que te van pensar o este un poco más hacia el centro de la ruta no 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 banquineo mucho pero hay que hacer mucha fuerza para no banquinear este no me siento cómodo en las banquinas en los extremos este y voy en el centro de la ruta tratando y los programas que hago son excusas para para seguir en ese en ese estilo que a lo largo de toda tu vida que pensás que te enseñó la televisión que aprendiste acá me desarrollé acá me todo mi todo mi desarrollo este que es laboral pero 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 es pero es mucho para mí es en es en televisión me fortalecí en con respecto a las frustraciones este viste de me parece que podría decir que cuando te va bien no te va tan bien y cuando te va mal no te va tan mal quizás eso la tele con los años me lo vaya así sí porque a veces uno lo vive como fuera viva o muerte no y es exacto es televisión pero un día me dejó de pasar esto un día me dejó de pasar esto para mí la televisión antes era una gran oportunidad era como sacarme la quiniela y un día empezó a ser mi profesión mi oficio mi laburo y entonces dije bueno para 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 no es que me voy a salvar con el próximo programa no voy a salvar no me voy a salvar con un martín fierro no me voy a y me sentí entonces que pertenecía a la televisión por más que traía muchos años un día dije bueno bueno soy de acá este y paradójicamente empecé a ganar martín fierros y me empezó a ir mejor su crédito está por agotarse querés crédito tomá a ver las redes hoy perrito disfrutar los beneficios de macro premia y más fácil que poner me gusta convertir tus puntos en recargas así de siempre así de fácil macro cerca siempre en el momento de la vida y y y y y y y y